¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. 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 ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Perfecto. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen. Hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente fui afuera. Bien. Gracias. 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 No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡No! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. ¡Dios santo! Marlene nos traicionó. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? ¿Puedo explicarlo? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No, no me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! ¡Dios santo! Sígueme. Rápido. Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Ahora, ¡corre! Aléjate de esas luces. Eli, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Soldados, allí. Seguro lograron pasar. Remisen las trincheras. Sólo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Si no, no se me contactó. Seguro funcionando. Mantente abajo. No dejes que te vean. Vamos, niña. Siga Joel. ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! 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 No tiene rara. ¡Suscríbete! 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 Podemos pasar por aquí Ven por aquí Bien, vamos Vamos, Ellie Bien Oh, mierda Otra patrulla Todos abajo ¿Qué hubo, Joel? Estoy yendo